Un día vi a Cristo, le hago porque yo muy bien sabía que fuera de Él ya no podría dar en mi vida perdón. Mucho caminé por el camino donde no había alegría hasta que encontré a Jesucristo que me dio la salvación. Que hoy vivo en mi corazón, Cristo ha venido a darme la vida. Si se burlan, no, no, voy a servirle con el corazón. Que hoy vivo en mi corazón, Cristo ha venido a darme la vida. Si se burlan, no, no, voy a servirle con el corazón. Mucho caminé por el camino donde no había alegría hasta que encontré a Jesucristo que me dio la salvación. Que hoy vivo en mi corazón, Cristo ha venido a darme la vida. Si se burlan, no, no, voy a servirle con el corazón. Que hoy vivo en mi corazón, Cristo ha venido a darme la vida. Si se burlan, no, no, voy a servirle con el corazón.